La propuesta es que estemos hoy en esta charla hablando sobre las implicancias de la obligatoriedad para la escuela secundaria. Vamos a aprovechar distintas perspectivas para poder analizar esta temática desde distintos niveles del funcionamiento del sistema educativo y el esquema de la charla sería el siguiente. Primero vamos a hacer una breve presentación los conferencistas, los invitados. Vamos a mantener todo el tiempo el chat abierto para el que quiera opinar, dejar una pregunta, señalar algo, lo que le parezca que tenga que decir durante toda la charla, y después de las exposiciones vamos a dar un tiempo para intercambios, preguntas, comentarios que quieran hacer, más allá de lo que escucharon y les parezca. Así que si les parece vamos a ir, el que quiera puede usar el chat de la charla para presentarse y decir de dónde viene o de dónde está, de dónde es, y cuál es su pertenencia institucional, a qué colegio, instituto, universidad, pertenece. Bueno, presento un poco esta conferencia, esta charla que les proponemos hoy en esta tarde. Venimos siendo, transitando toda esta semana con distintas reuniones de, en esta lo que se llama la Semana Federal de la UNIPE, con distintas reuniones sobre diversos temas educativos que nos convocan y que nos interesa problematizar, que nos interesa trabajar. En la línea específica de escuela secundaria, lo que buscamos es atravesar determinadas temáticas, tanto desde una perspectiva concreta y cotidiana que vamos viviendo en las escuelas, en las instituciones educativas, como en los desarrollos conceptuales que las van acompañando, y ir produciendo ese entrecruzamiento. La UNIPE es una universidad especialmente dedicada a la formación docente, y bueno, nos parece interesante esta semana que hemos tenido encuentros con docentes de todo el país como para enriquecer y conversar esta situación. Esta charla de hoy va a estar a cargo de María Marta Villalba, ella es psicóloga, profesora de psicología y vice-directora de un colegio secundario, también está realizando una maestría en educación, si no me equivoco, en la Universidad de Quilmes. Y ahora también va a formar parte de la casa, va a ser una docente de la UNIPE en un trayecto de formación que vamos a hacer para docentes de escuelas secundarias, para que tengan una licenciatura en educación secundaria y gestión. La siguiente conferencista es Julia Lucas, ella también es licenciada, pero en comunicación, decime bien si me estoy equivocando en algo, Julia. Sí, en educación, en educación. Bien, y estás trabajando en la UNIPE y en equipos de investigación, que también formó parte en temas de educación secundaria, justamente de dispositivos y de tránsito y de terminalidad, ahora cuando se presente Julia va a dar un poquito más de precisión, y también van a tener que padecerme, mi nombre es, como parece, dice ahí el nombrecito, Rafael del Campo, también soy docente de la casa, que participa en equipos de investigación y juntos, justo los tres, estamos en una materia de estos nuevos trayectos de complementación que se han organizado este año desde la UNIPE, y damos una materia que son problemáticas de la educación secundaria. Julia, complementame si te parece la presentación, que hay algo que me estoy olvidando. Bueno, la idea de la charla, tal como dije recién, vamos a hacer primero una presentación de los conferencistas, y después la vamos a dar lugar de debate, el chat está permanentemente abierto por cualquier observación, comentario que quieran decir. Les proponemos la charla sobre la cuestión de la obligatoriedad en la escuela secundaria desde tres perspectivas que queremos plantearles. Una perspectiva a nivel sistema, y en tantos entonces políticas generales de lo que ha sido la definición de la obligatoriedad en el nivel secundario, y las políticas que se fueron desarrollando desde ese momento hasta acá, yo voy a tratar de hacer una presentación en relación a eso. Lo que la obligatoriedad ha planteado a las instituciones educativas, y esa sería una segunda perspectiva, que va a estar a cargo de Julia, y una tercera perspectiva que es lo que la obligatoriedad implica para el aula. Lo que ha implicado, o está implicando para el aula. Más allá de nuestros valiosos aportes que vayamos dando en esta hermosa conferencia, lo que sí nos parece interesante es plantear este primer planteo de la charla como fuerte. La obligatoriedad es algo que atraviesa todo el sistema educativo, que implica transformación a lo largo y a lo ancho del sistema educativo, desde lo más alto de la cúpula más alta, hasta el último baño, o hasta el último patio de escuela, y queremos por lo menos, en estas dos horitas, ahora el pico que estemos trabajando, pintarlo. En algunas cosas que digamos, tal vez acordamos más, en algunas cosas que digamos, acordamos menos, puede ser que acordemos menos, pero sí o sí entendemos que la problemática de la obligatoriedad atraviesa todo el sistema escolar, y afecta, implica, compromete, desafía a todos, en estos distintos niveles. Bueno, así que me voy a dar a mí mismo la palabra y empezar. ¿Alguna duda hasta acá? Más o menos se entendió. ¿Los conferencistas quieren comentar algo más? No, empecemos. Bueno. Vamos a mirar. Hace un tiempo salió una película que se llamaba de Pino Solanas, que era Próxima Estación. Pino Solanas en Próxima Estación va planteando qué fue pasando con el sistema ferroviario en nuestro país. Cuando la vi, él plantea que, si yo no me equivoco, en el gobierno del desarrollismo, en el de Frondizi, empieza a ver que Argentina era un país con una gran extensión de líneas férreas llenas de talleres en distintos lugares del país y con, llegando a lugares realmente recónditos en nuestro territorio, con una tecnología que era muy contaminada, bueno, con una tecnología muy obsoleta, o que empezaba a ser obsoleta en la segunda parte del siglo XX. A partir de ahí se plantea una renovación del campo ferroviario, y se empieza a plantear con unas locomotoras diésel que tenían un rendimiento y un funcionamiento muy superior al sistema ferroviario argentino. La cuestión es que estas locomotoras implicaban otro tipo de riel, otro tipo de motor, otro tipo de vagones, otro tipo de talleres, y detrás de una idea que cuando te la explicaba cualquier persona, uno la veía súper razonable y entendible, tuvo unas consecuencias por algunas otras cuestiones que no se explicaban tan claramente, pero también porque era bastante compleja la transformación, que terminó siendo el comienzo del fin de un sistema ferroviario federal y extenso como el que tuvimos. En el sistema educativo también a veces nos pasan estas cosas que aparecen muy grandes, ideas muy grandes, muy buenas, muy razonables, que si no buscamos cómo las vamos a sostener, desarrollar e implementar, corren riesgo de perderse. No digo que pase lo mismo con el sistema ferroviario, pero corren riesgo de no ser del todo, de traer consecuencias que no estaban, que no son las esperables ni mucho menos. La obligatoriedad empieza, en parte en la escuela secundaria, con la transformación de la ley federal, en ese periodo, digamos. Cuando empieza a hablarse de que se extendía el EGB III, se empieza a hablar si hay posibilidades de que los tres primeros años de escuela secundaria sean obligatorios, se extiende algún tipo de situación ahí. Ahí había también una gran idea para el sistema educativo que era la descentralización. Es muy razonable que una escuelita de Santa Cruz, de Mendoza, de Jujuy, esté siendo administrada o gestionada y pensada por gente más cercana a esa escuela que desde Buenos Aires. Sin embargo, la implementación de esa descentralización tuvo algunas consecuencias bastante no esperadas en cuanto a la fragmentación que fue generando en el sistema. Y algo empezó a generarse ahí, ya se venía empujando con cierta cuestión de obligatoriedad de la escuela secundaria, y se consolida, se define, se le pone blanco y negro y se compromete mucho más claramente la Ley Nacional de Educación, en que se establece la obligatoriedad y se empieza a trabajar con algunas implicancias un poco mayores sobre esta idea. La obligatoriedad es un desafío enorme para el sistema educativo porque implica cambiar un sistema que fue pensado para una determinada elite o para un determinado grupo social y se empieza a plantear para que todos y todas puedan acceder y puedan ir cumpliendo con esa, ir teniendo acceso, ir teniendo posibilidades de aprendizaje, oportunidades de aprendizaje, e ir teniendo certificaciones que salgan de ese nivel educativo. Y esto que está, que por principio es una idea excelente, brillante, que uno comparte con mucha fuerza, tiene que ser acompañada y tiene que ser acompañada por una serie de políticas, de programas, proyectos, formación y constancia en su implementación muy, muy sostenida para que sea auténtica. De otra manera, nos puede pasar un poco como nos pasó con la descentralización o con otras cosas que empieza a ver, a profundizar de cierta fragmentación del sistema y empezamos a ver cómo una situación que ya venía dándose en parte en nuestro sistema educativo de tener escuelas que tenían poblaciones más acomodadas, de tener escuelas para poblaciones menos acomodadas o de mayor nivel socioeconómico y otras, bueno, cada vez lo que se va generando, se puede ir generando en el sistema si uno no lo va acompañando de las suficientes políticas que respaldan estas acciones es la profundización de esa fragmentación. Algo de esto nos fue pasando. Ir creando la escuela, la ley de educación obligatoria en la Argentina es una cuestión que sale primero como una ley y como una enunciación y que tenemos que ir acompañando con una práctica posterior que dé cuenta que eso que estamos definiendo es lo que vamos a hacer. Si bien había prácticas y hay un montón de prácticas que podíamos mencionar de inclusión, de acceso, etc., en términos globales de población, es algo a lo cual todavía no terminamos de arribar y cuando salió la ley nacional de educación tampoco era que se estaba logrando, sino que la ley lo que estaba queriendo era impulsar esa obligatoriedad o dar un marco para alentarla y para intentar sostenerla. Otra cuestión que hay veces que nos ocurre con la ley de obligatoriedad, yo insisto también un poco, aunque sea poco agradable para decirlo, no porque haya salido un gobierno popular o con un sentido que va creciendo y brindando mayores derechos a la población implica que está bien hecho. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la obligatoriedad es algo bueno, que vale la pena, etc., que tenemos que construir y todo, pero también nos tiene que convocar poder reflexionar críticamente, ver cuáles son los problemas que estamos teniendo y ver cuáles van a ser las líneas para alentarla, para sostenerla, para incrementarla o para llevarla adelante. Cuando uno hace estudios comparados de cómo ha ido creciendo la obligatoriedad en distintas experiencias del mundo, no son experiencias, son todas experiencias de proceso que llevaron años construirlo, pero en esos años se fueron construyendo a partir de políticas sostenidas y fuertes en distintas líneas de acción y no simplemente por declamaciones o por algún programa o planificación puntual. En la Argentina yo, en términos general, de sistema, planteo que la obligatoriedad sigue siendo un desafío a construir y a elaborar y a definir. un desafío que particularmente me parece hermoso, un desafío que me parece que es un derecho para un sector importantísimo a la población que está con ciertas dificultades de acceso, que tiene que ver con crear igualdad, que tiene que ver con crear justicia, pero que todavía hoy por hoy nos está faltando y que algunas de las consecuencias de estas implementaciones parciales que estamos teniendo no terminan de ser muy felices. Crece en los centros urbanos crece la matrícula de escuelas privadas, lo que marca ese crecimiento es que ahí se van homogeneizando los niveles socioeconómicos al interior de las escuelas y eso es una cosa que como sistema nos tiene que preocupar. Ha crecido significativamente la matrícula y el acceso a la escuela secundaria, eso es algo muy valioso, tenemos que ver algunas cuestiones al interior de cómo va siendo la formación de esos accesos que todavía estamos en deuda con unos sectores importantes de la población que no están si bien obtienen todos tal vez acreditaciones parecidas, los contenidos de esas acreditaciones no son equivalentes y hay títulos A y títulos B y es un desafío que tenemos que construir y también hay un desafío al interior de que de que esa formación sea bueno que logre retenerla que logre recibir a esos adolescentes a esos jóvenes a esas adolescentes y a esas jóvenes y darles una formación adecuada a sus posibilidades pero también adecuada en cuanto a mostrarle un mundo simbólico creativo político que los que los instrumente para insertarse en el mundo del trabajo insertarse en el mundo político social y también eventualmente seguir estudios si yo empiezo a pensar en relación a los 2006 cuáles fueron las líneas políticas que hubo para sostener esa obligatoriedad bueno una primera cuestión que tengo que pensar es en formación docente cómo se fue formando a los docentes para que empiecen a entender o empiecen a entender no muchos ya lo entendían pero para que empiecen a plantearse y empiecen a trabajar sobre los desafíos que empílican esa obligatoriedad al interior del aula e incluir esa diversidad al interior del aula o incluirse ellos en diversos tipos de dispositivos institucionales diferentes a las escuelas tradicionales lo que vemos en tema de formación docente es que hay una gran cantidad de ofertas de formación que ha habido algunas reformas curriculares que esas reformas curriculares han tocado en muchos sentidos incluidos muchos conceptos pedagógicos y muchos conceptos de educación general y que a veces han disminuido la carga sobre las enseñanzas de la disciplina pero que todavía siguen teniendo algunas dificultades en lo que es brindar las herramientas para un docente nobel pueda trabajar con la diversidad y con los requerimientos que está planteando una educación obligatoria pero ahí tendríamos que pensar una primera cuestión de la formación docente la otra cuestión es pensar la formación docente en ejercicio y si yo veo la formación docente en ejercicio desde el 2006 para acá veo que hubo muchas buenas propuestas que se ha ido difundiendo momentos que ha incluso fortalecido un montón de líneas como nuestra escuela y de planes de formación ahora la UNIPE está firmando un montón de convenios también con provincias para reforzar esa formación en servicio que también va a brindar en definitiva herramientas para trabajar en relación a la obligatoriedad pero muchas veces esos dos planes de formación son circunstanciales o dependen de cierto momento de cierto humor político o de ciertos acuerdos particulares del momento y no de una línea sostenida de capacitación en servicio o de formulación de la carrera docente que apunte a reforzar esa esa formación docente esa práctica docente en relación a la obligatoriedad nos parece ahí que en los temas de capacitación de servicio también hay algo para seguir trabajando una siguiente línea tuvo que ver con los refuerzos que hubo hacia la retención los planes la el ingreso universal en el cual se solicitaba la escolaridad y diversos planes que diversas estrategias que apuntaron a brindar una ayuda económica a aquellas personas que les permita a ciertos estudiantes continuar en la escuela esto nos parece que fue valioso el tema es cómo se fueron acompañando muchos de estos planes con propuestas de con lineamientos de docentes de animadores de fortalecedores de tutores etcétera y ahí nos encontramos de vuelta que hubo planes muy buenos muy interesantes pero que siempre tienen cierta precariedad siempre tienen cierta bueno el plan dura mientras dura esto tienen las horas institucionales mientras dura el plan y después se van y nunca terminan creándose perfiles y equipos de orientación y formaciones lo suficientemente sostenidas como para acompañar procesos de obligatoriedad que insisto crear la obligatoriedad no es una cosa de uno dos o tres años es un plan sostenido que tiene que tener una política sostenida y en este sentido los planes de acompañamiento a esos chicos y chicas que que se les daban algún tipo de ingreso etcétera siempre tienen cierta han tenido cierta fragilidad institucional yo vos me ayudaste a mí esperemos que el debate ahí está bien una tercera cuestión para entonces en temas de obligatoriedad una primer cuestión para pensar ese tema de formación docente tanto inicial como en ejercicio una segunda cuestión nos parece que tiene que ver con esto de qué se le brinda a los estudiantes en cuanto a posibilidades como para que puedan sostener la escolaridad y herramientas al interior de los proyectos educativos para que se obtengan esa escolaridad también ahí habría algunas cosas para pensar y una tercera línea es qué tipo de dispositivos institucionales se han favorecido para invitar a cierta diversidad en la en el sostenimiento de esa escolaridad en general se han permitido y se han flexibilizado la apertura de bachilleratos para adultos bachilleratos populares y hubo varias experiencias creo que tal vez ahora puede dar cuenta Julia de algunas experiencias más pero siempre tienen en contraposición a la escuela tradicional a la escuela que ya venía formulada también tienen situaciones más contingentes o que responden más a inquietudes particulares de algún grupo que lo va impulsando y no una política de estado que va alentando a la formulación de esas propuestas seguimos con esquemas institucionales más bien rígidos en cuanto a las trayectorias la situación de pandemia nos hizo ver con mucho más fuerte este tema de diversidad de trayectorias y de proponer cuestiones ahí pero las seguimos viendo en relación a una mirada tradicional de la escuela y decir bueno sí hay otras sectorias alternativas alternativas a la escuela tradicional pero no vamos ha costado ir formulando de manera de política y no de manera artesanal de manera artesanal se han hecho pero de manera comprometida de política sostenida dispositivos institucionales diversos me olvidaba una línea muy importante que tuviera que ver con la obligatoriedad y que ayudó a la escolaridad y a la terminalidad que se fue los planes de terminalidad de escuela secundario ya sea fines o ya sea los planes en que las universidades podían mediante algún tipo de evaluación y acreditación dar cuenta de la titulación secundaria también fueron herramientas para impulsar y para cerrar esta educación obligatoria para dar cuenta de esta obligatoriedad estos eran un poco los puntos que quería plantear desde una visión más de sistema educativo la situación de obligatoriedad sigo uno que va viendo el desarrollo del sistema sigue viendo que está siendo siempre muchas veces más enunciativa que práctica hemos avanzado mucho también en temas de inclusión y en propuestas de inclusión pero la forma en que eso se termina plasmando en políticas específicas de acompañamiento a las instituciones a los docentes y de respaldo para que eso se lleve adelante sigue siendo algo que rengueamos como política consensuada a nivel social y y era un poco el desafío que quería plantear bueno antes de cederle a la palabra a Julia una última cuestión también entiendo que esta formulación de políticas se da en el marco de una construcción colectiva y de disputa de peleas pero aún así hay que ir generándolas e ir consolidándolas y no puede ser que 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 cambia el gobierno cambia determinadas no solo el gobierno a veces cambia el color partidario interno en determinada jurisdicción y se se reacomoda algún tipo de política que que debería tener una línea mucho más común mucho más sostenida en su en su formulación y en su implementación bueno por ahora me llamo a silencio y le cedo la palabra a Julia bueno gracias Rafa buenas tardes a todos y a todas un poco en la línea que venía planteando Rafa y con esta idea de poder pensar en las diferentes dimensiones del sistema educativo esta parte de la de la charla que queremos tener con ustedes nos vamos a centrar más en pensar ciertos condicionamientos de la institución escolar que son las condiciones que hacen al transcurrir de las trayectorias de los estudiantes y pensando en clave de la de la obligatoriedad nos gustaba pensar en bueno que que te hajo aparejado este ingreso de una gran cantidad de población que va a ser una población que la primera generación en alto porcentaje la primera generación de familias que van a tener a sus hijos en un colegio secundario digo y esto no es un dato menor por cuanto nos invita a pensar en la relación que se va a establecer entre esta institución que como bien señalaba Rafael sigue operando con una lógica de antaño para sujetos que tampoco son los de que no son los de antes ¿no? este entonces ahí entre encuentros y desencuentros se nos aparece un problema con este ingreso y que que no es un problema nuevo está escuchando más o menos Julián no sé si soy yo solo o todos que si se renueva y que alarma y que es el problema de un alto porcentaje de estudiantes que logran ingresar al nivel secundario también acompañados por diferentes políticas como nombraba Rafael básicamente el problema es el ingreso de grandes poblaciones ingresar a la escuela secundaria pero con una baja una tasa baja de egreso ¿no? y en el medio varios problemas ¿no? el problema de la terminalidad es uno de los problemas digamos siguiendo ustedes saben ahí se da como una estructura piramidal si vamos desde los niveles más inferiores hasta la universidad cada vez los estudiantes se gradúan menos ¿no? pero en la escuela secundaria de gente que no logra terminar este ciclo y en este sentido tal como planteaba Rafael la política educativa pudo leer eso este problema con algunos proyectos y programas solo por poner un ejemplo los que trabajan en secundaria lo saben muchos dejaban colgada una o dos materias o tres que no les permitían tener el título saben que en ese sentido se han implementado algunos programas que tienen que ver con poder dar lugar a que los estudiantes puedan retirar esa materia y de esa manera finalizar el secundario otro de los problemas este asociados digamos a este ingreso de grandes poblaciones que hasta el momento no estaban dentro de este nivel tiene que ver con la repitencia tampoco es un problema nuevo pero que se ve agravado ante este ingreso masivo de su gestencia podríamos nombrar el abandono escolar la intermitencia cuando pensaba en estos problemas pensaba también en cómo se nombra a los sujetos que efectivamente ustedes también me ayudarán a hacer memoria por ejemplo en algún momento se hablaba de la figura del desertor además del repitente o del alumno abandónico se hablaba en algún momento en la figura del desertor que está absolutamente conectado con la lógica del ejército entonces son todos problemas que nosotros conocemos bajo el paraguas del fenómeno del fracaso escolar es decir en términos de Terigi podríamos pensar esta idea de las trayectorias educativas en términos de trayectorias ni vienen que dejan algunos años y luego pasan a la educación de adultos son trayectorias miradas desde la lógica de la trayectoria teórica son trayectorias discontinuas el problema justamente que queremos plantear es esta idea de la trayectoria teórica con que vemos emparentada a esta trayectoria teórica y justamente queremos plantear el digamos el escenario en donde en donde se desarrolla que es el escenario de una institución que desde que comenzó a a funcionar se baja se basa en la lógica y es necesario pensar cómo esta digamos la estructura desde la cual se piensa es la lógica de un año escogido que los sujetos deberían apropiarse en una determinada edad cualquier sujeto que se saliera de esa lógica automáticamente históricamente queda situado en la lógica del déficit ¿no? lo que proponemos pensar es cómo este formato escolar esta lógica que se instaura y se naturaliza opera como aquel lugar desde el cual medimos los aprendizajes no obstante recalco esta idea de naturalizada porque la problemática del fracaso escolar masivo es justamente el tipo de lectura que hacemos de eso ¿no? hacemos la lectura del fracaso escolar como si fuera un fenómeno de término individual ¿no? entonces parece una sumatoria de fracasos individuales y lo que no se logra al parecer poner de relieve es que es un en definitiva es un problema de ¿no? en este sentido lo que nos parece que es interesante pensar es este desencuentro en definitiva de unas ciertas culturas o prácticas culturales juveniles que parecen tener guardar cierta distancia con esta cultura escolar mas bien homogénea es decir tenemos una cultura escolar en general hasta ahora homogénea para atender a una población que es heterogénea entonces ahí tenemos un problema digamos en relación a a las unidades de análisis con que vamos a mirar este problema del fracaso escolar una tradicional forma de mirar el problema del fracaso escolar es pensarlo desde la lógica el fracaso atribuido al sujeto o a su familia por no contar con las condiciones necesarias para o a su cultura no y una una forma alternativa de poder pensar esto es en la relación que se establece entre eso que trae el sujeto y lo que efectivamente la institución educativa puede brinda no esta lógica como diría vaquero relación entre el sujeto y el contexto en donde produce el aprendizaje que en este caso entonces análisis en donde que se pone en juego cuando el aprendizaje o el fracaso escolar en definitiva lo que determina o condiciona las formas posibles de intervención si nosotros vamos a mirar como un análisis al sujeto a su familia probablemente el tipo de intervención tiene que ver con compensar ese déficit con chicar ese sujeto incluso en los casos más extremos con la medicalización de los sujetos pensemos por ejemplo en los estudiantes quien no ha conocido alguno que no se puede quedar mucho tiempo sentado en la silla y como histórica estos pibes eran rápidamente derivados para que vean algún psicólogo o alguien que los pueda controlar para que vuelvan a la vida cuando todos sabemos que eso no es más que hablando académicamente entiendo que en ese sentido los individuos pueden condicionar una forma de impulpabilizar los situados sí sí se escucha como muy entrecortado y como como que va y viene se desaprovecha sí qué pena hola pareciera ahí de pronto se escucha ahora tampoco ahora mejor a ver ok sí a ver trata de hablar ahora hola sí se escucha muy entrecortado como que va y viene te propongo que hagas no sé si estamos justo en el medio pero tratar de pasar y capaz que en algún poquito más adelante se puede escuchar un poquito mejor dale sí redondea un poquito la idea y le pasamos el micrófono a María Marta redondea la idea que está buenísima y está en el medio del desarrollo mil disculpas pero a eso me refiero ok ¿se escucha más o menos bien en este momento? se escucha bien en este momento bien entonces básicamente lo que proponemos pensar es qué unidad de análisis vamos a utilizar para mirar el problema del fracaso escolar y si y pensar en cómo eso condiciona nuestras formas de intervención pedagógica pero básicamente proponemos pensar cuando pensamos en fracaso escolar en cómo finalmente este formato escolar del que hablamos y esta mirada de una trayectoria teórica afecta a las posibilidades de pensar en otras formas de intervención pedagógica ¿no? en definitiva y esto como vos decías Rafael también hay experiencias digamos la política educativa pudo hacer una lectura de que de que es la institución escolar la que está de algún modo la que debería de modificarse entonces pudo hacer haciendo esta lectura así como otras organizaciones pudo proponer formas alternativas de escolarización o la modificación de de los regímenes académicos que no han sido profundos pero han sido modificaciones al fin en esto de por ejemplo que los estudiantes del nivel secundario en vez de dos materias pudieran llevarse a tres materias y se abrieran otras mesas digamos otras oportunidades hay un reconocimiento hay de que hay algo de la de la lógica del dispositivo escolar que termina atentando contra las posibilidades de escolarización de de los sujetos si se sigue escuchando bien voy a decir solo una idea más no me voy a extender mucho más ahí Rafa se escucha bien se escucha bien ahora ah bueno estas experiencias de escolarización que pueden ser el CESA muchos lo conocerán otras experiencias como los bachilleratos populares que son todas experiencias que han modificado algo de su formato escolar nos vienen a mostrar que las trayectorias pueden ser mejor sostenidas cuando algo de este formato escolar cambia pero como decía Rafael también hay algo que nos han mostrado estas experiencias de escolarización alternativa por decirlo de algún modo y es que por ejemplo los docentes no adquirí o sea no llegaban al cargo por acto público sino a través de proyectos que presentaban el director y en condiciones digamos en condiciones de contratación bastante irregulares lo que sí mostraban era en general ese docente que era elegido para llevar adelante esta experiencia eran docentes que tenían cierta mirada inclusiva respecto de estos estudiantes y que eso hacía gran parte de la experiencia digamos estaban atravesados por cierto sentido social o político de la tarea sin embargo en varias investigaciones incluso de las cuales he participado lo que se lo que se ve es que más allá de la buena voluntad los docentes en las entrevistas por ejemplo que realizábamos decían no haber pasado por una formación para estar entonces ni una formación inicial ni una formación ya en servicio en donde se los preparase por ejemplo para trabajar en la lógica de un plurianio por ejemplo entonces en este sentido nos parece que hay una deuda en el sentido de poder discutir no solo desnaturalizar el dispositivo escolar las unidades de análisis que atraviesan nuestra forma de pensar a la escolarización de los sujetos la posibilidad de trabajar en formatos judiaños o sin ir más lejos bajo la lógica del aprendizaje basado en proyectos que también es una política más bien reciente y que tiende a romper con la lógica del campo disciplinar como única forma de aprendizaje son todas discusiones que digamos que tenemos en deuda y que la digamos la política educativa debería tomar nota como para para poder para que sean parte de la formación en general bueno creo que hasta acá es todo lo que lo que puedo aportar por hoy bastante no fue nada poco ahí preguntaban si había alguna referencia sino de documento para para pero se escuchó muy bien la parte final Julián y muy clara bueno bueno le cedemos el micrófono a María Marta y después abrimos a intercambios bueno gracias bueno un poco tomando los aportes de Rafael y de Julia es innegable que bueno la obligatoriedad en la escuela secundaria viene a marcar una ampliación de derechos y una de un proceso de democratización ¿no? con estos como algunos autores dicen nuevos públicos o nuevas realidades que este aparecen en un espacio en un escenario que que antes estaba privilegiado para para unos pocos o para aquellos que que pudiesen acceder previo a la ley una de las cuestiones que quedaban claro era quienes estaban adentro y quienes estaban afuera pero esto mismo la la cuestión del ingreso del acceso este la masificación la apertura también nos nos plantea ciertos dilemas este en relación a si esa inclusión que después bueno podemos ponerlo en debate pensar juntos que que tendemos a a concebir como inclusión cuando hablamos de educación para todos y todas también a que nos estamos refiriendo pero yo voy a focalizar en el espacio del aula este como ese lugar donde justamente se da esa experiencia de encuentro donde muchas veces pensando en estas cuestiones que planteaba Rafael desde lo político desde lo social muchas veces nos hemos preguntado los docentes quién fue el que pensó quiénes pensaron este régimen académico quiénes pensaron estos diseños y a veces también hemos sentido las instituciones y los docentes malestares pensando en que hay una distancia entre los lugares donde se piensan las cosas y la práctica dentro del aula más dirigida a los estudiantes por eso bueno vamos a hablar yo voy a hablar más desde lo micro lo micro escolar como ese espacio donde suceden cosas y si bien es hermoso los que transitamos las aulas de la escuela secundaria es ahí donde vemos esto que desarrolló Julia sobre lo heterogéneo lo diverso las distintas realidades las distintas subjetividades los efectos de esas distintas subjetividades una pregunta que nos podemos hacer es con qué estudiantes nos encontramos al ingresar en las aulas también bueno podemos plantearlo y pensar fantasear con qué docentes se encuentran ellos también y seguramente también ahí vamos a tener una diversidad de subjetividades de planteos de historias de realidades de trayectorias pero bueno podríamos decir que nos encontramos con una variedad que que bueno algún Julia ha planteado también nos podemos encontrar con sobredad nos podemos encontrar con madres adolescentes con jóvenes que vienen de otras culturas o de otras este de de otras realidades socioeconómicas diferentes justamente a las del docente nos podemos encontrar con jóvenes que trabajan que tienen que nos piden salir antes o llegar un rato después porque les salió una changa o les salió algún tipo de laburo nos podemos encontrar ahora en la vuelta a la presencialidad también con jóvenes que han perdido algún familiar muy cercano y que eso también aparece ahí dentro del aula con repitencias esto que hablaba Julia de la mirada al fracaso escolar de las deserciones las repitencias las sobredades los abandonos nos encontramos con una variedad que vista desde estas que podremos llamar problemáticas nos hace pensar en esto que hablaba mi compañera sobre cómo focalizamos o cómo el sistema la institución y también los docentes esperan cosas esperan de los alumnos esperamos que tendemos realizar evaluaciones que miden clasifican los logros en tantos rendimientos en tantos logros expectativas de logros que el docente pone previamente al diagnóstico del aula hablamos muchas veces escuchamos hablar también desde los diseños curriculares competencias a lograr determinados tipos de contenidos que a veces plantean cuestiones que están alejadas con los estudiantes que tenemos en las aulas contenidos que esperamos también que los jóvenes en una instancia de aula repitan según lo prediseñado por el docente y por la institución ni hablar de normas disciplinarias esperamos que los estudiantes adopten un código de convivencia que a veces en algunas instituciones no le hemos dado participación a los estudiantes en por lo menos en poner a pensarnos juntos ese código de convivencia y esa normativa y todo esto planteado desde la mirada de lo que se espera y que algunos estudiantes no pueden lograr o no pueden llegar a esa expectativa hace que ubiquemos al estudiante desde el sistema desde las instituciones y también desde adentro el aula como un sujeto que le falta para un sujeto con ciertas deficiencias un sujeto con una trayectoria fracasada y pensaba cómo tenía que ver con esto que planteaba Julia desde centrar solamente focalizar en la unidad de nuestros análisis en el estudiante cuando en realidad todos los que somos docentes que estamos acá sabemos que en el aula se dan relaciones todo el tiempo estamos en plena relaciones discursos narrativas actividades este donde la culpa de lo que sucede ahí no está ni la culpa ni los éxitos este no están solamente este puestos desde una mirada entonces me parecía para no repetir algunas cuestiones que dijeron los compañeros en plantearles algunos desafíos que me parecían importantes teniendo en cuenta el título de esta charla para después abrir también el debate a qué piensan ustedes sobre este punteo quizá de desafíos que me parece que son importantes pensados desde el aula una cuestión que me parece importante es esto de lo relacional y tener en cuenta las relaciones que aparecen en el aula es poder también girar la mirada las estrategias los proyectos las propuestas dando incluye no solamente girar sino incluir en la mirada también al docente que enseña no solamente al sujeto que está ahí sentado esperando pasivamente sino también qué pasa en ese ida y vuelta con esos estudiantes y en esa heterogeneidad qué pasa con los docentes qué pasa con los tiempos en la escuela secundaria en el aula el tiempo del aula que tiene un comienzo y un final que pareciera ser parte del formato escolar del que hablaba Julia que parecería ser que no se puede modificar el espacio del aula como un espacio cerrado de paredes que también estamos como formateados desde un lugar de de que no es que quizá este salir del aula para ir a dar clase a otros lugares no es lo óptimo no es lo que está en la normativa no es lo que se espera no es lo que se espera con esos parámetros este que tenemos de lo que es lo normal en una escuela o en un aula no entonces me parecía que una de estas cuestiones es ver las relaciones no todo la relación de la situación del aula inclusive también las representaciones que los docentes nos hacemos de esos alumnos de esos estudiantes que tenemos ahí enfrente en el aula representaciones que muchas veces son representaciones estigmatizantes sobre de dónde viene el alumno uy con esa familia uy claro dónde vive uy sí se repitió un montón de veces uy qué podemos esperar uy si el hermano sí también era sí todas estas cuestiones representaciones que muchas veces tenemos los docentes tenemos en los discursos tenemos en las narrativas y que aparecen inevitablemente aparecen también dentro del aula y bueno sumado a eso también lo que ofrece la escuela como institución y las políticas también otro desafío bueno entonces el pensar lo relacional me parecía que era un desafío que tenemos en miras de la obligatoriedad otro desafío que me parece interesante es que el entrar a un aula en una escuela secundaria nos enfrenta con lo incierto con lo inesperado con lo sorpresivo muchas veces nos ha pasado como docentes que planificamos una actividad para segundo A vamos después cruzamos el pasillo vamos a segundo B con la misma actividad repetimos la actividad al año siguiente repetimos la escuela la misma actividad en la escuela que tenemos a la tarde y vemos que en realidad aparecen cuestiones diferentes aparecen diversidades relatos historias diferentes dentro del aula que nos animan tenemos que animarnos tenemos que tener el desafío de poder perdón la palabra pero bancarnos lo incierto que puede pasar y que está buenísimo a veces cuando pasa en las aulas de la escuela secundaria y junto con eso sorpresivo o eso de lo incierto poder también dentro del aula dar un uso diferente a ciertas cuestiones que también aparecen y son propias del formato escolar clásico tradicional del que hablaba Julia poder dar otro uso a el dispositivo o a los elementos que aparecen en el dispositivo tales como cuestiones expresivas no sé pensar estrategias que estén relacionadas con lo artístico con las manifestaciones estas manifestaciones que también hablaba Julia y que es lo que marca a veces esa distancia de las trayectorias reales frente a las trayectorias escolares de no planificar estrategias flexibles pensando en las manifestaciones o en las producciones culturales de los estudiantes dar un uso dar otro uso incorporar el cuerpo también dentro del aula incorporar distintas maneras de escucha distintas maneras de participación distintas maneras de estar pensar ese mientras tanto de una hora en el aula animarnos a dar otros usos animarnos también a pensarlo de otra manera y esto para mí está muy relacionado lo hemos conversado con Rafael y Julia en otro espacio está relacionado también con el sentido los sentidos que los estudiantes le encuentran a la escuela secundaria hay muchos trabajos e investigaciones sobre el sentido los sentidos o el para qué la escuela secundaria y cuando uno escucha las voces de los estudiantes en esas investigaciones muchas veces aparece que el sentido que le dan es un sentido más de proyección a futuro que está buenísimo también eso está genial que los jóvenes piensen en proyección pero es un sentido que es como un beneficio como si la escuela secundaria está buena para conseguir un trabajo cuando salga está buena para o no me queda otra porque para entrar al CBC o a una universidad necesito la escuela secundaria entonces me parece que que tenemos el desafío me parece que esto lo podemos pensar desde el aula el desafío de encontrar un sentido en el presente de que los estudiantes puedan encontrar un sentido en el mientras tanto en el presente eso bueno después si quieren lo podemos abrir en debate pero me parece que es algo súper importante que no sea la secundaria solo un lugar bueno de paso sino que se produzcan cosas ahí y en el aula es un espacio privilegiado para crear para producir para encontrar sentido y esto habla de flexibilización en las estrategias habla justamente de lo que hablaban mis compañeros antes de dar cuenta de realmente dar cuenta de la heterogeneidad de las aulas de eso me parecía que el tema de los sentidos es una responsabilidad ética que tenemos como como docentes de generar y desde ese lugar también me parece que tenemos el desafío y muchos la verdad que en este último tiempo bueno la pandemia permitió dio la oportunidad entre los compañeros docentes de porque a veces no nos quedaba otra de intercambiarnos cosas este de poder armar una red de intercambio de discusión de repensar la práctica este de seguir formándonos ahora tenemos esto la virtualidad es algo que que también vino para poder para como docentes poder usar esa herramienta de seguir capacitándonos de de formar red de intercambiar con otros este no solamente estrategias contenidos proyectos sino también malestares este y nuevas este formas de habitar el aula en un es el desafío de como de de pensar una escuela que que acoja más que que expulse ¿no? por eso yo me decía esto de las representaciones que los docentes a veces nos hacemos de los chicos o de o de a veces cuando no tenemos no pensamos justamente o no traemos o no recuperamos las manifestaciones propias del estudiantado no le damos participación no le damos voz en algunos proyectos institucionales en algunas situaciones de aula porque muchas veces nos incomoda esta cuestión de lo inesperado o también nos pasa que nos sentimos también en un aula quizá a veces de 35 heterogeneidades poder como posicionarnos en un lugar de dar este voces ¿no? Entonces me parece que poder angostar esa esa brecha esa desigualdad que también da este como vuelvo a recalcar o sea más allá del proceso de democratización aparecen ciertas desigualdades que antes aparecían desde lo social pero por afuera de la escuela secundaria ahora las tenemos muchas de ellas según también la escuela donde estemos o el aula donde estemos van variando pero las tenemos esa fragmentación social también ahora la tenemos dentro del aula para trabajar bueno me quedan varias cosas pero me gustaría también abrir a la participación varios de los que estamos acá hemos leído juntos los estoy ahí viendo el texto de de Dovet y Marto Chelli en la escuela me parece y ahí ellos se hacen una ahí desde la sociología de la educación aparece una una pregunta provocativa que es ¿qué fabrica la escuela? y pensar esta pregunta me parece que nos vuelve a reposicionar en pensar la experiencia escolar desde la mirada de los estudiantes por lo menos yo lo pienso así pensar la experiencia escolar lo situacional el contexto donde estamos dentro del aula desde la mirada de los estudiantes y me parece que desde ahí algún sentido va a aparecer así que bueno un poco esas serán rápidas ideas bueno muchísimas gracias María Marta ¿cómo se llama el libro? están preguntando ahí en la escuela en la escuela bien ¿alguno quiere comentar algo? decir algo? señalar algo una cosita sí para quizá lo que viendo pensando ¿no? en el sistema en la institución y en el aula lo que una de las cuestiones que 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 sintetiza es que no existe una escuela secundaria me parece que eso es algo que tenemos que pensar también desde lo diverso desde lo diferente desde lo disruptivo ¿qué nos pasa también con eso? ¿algún comentario? en relación a esto último que cuenta que señala María Marta si hay una o varias escuelas secundarias que hay varias y en esto de pensar desde el estudiante me acordaba un diálogo que tenía con un director de una escuela secundaria de provincia que me decía tengo un alumno que que el colegio es un desastre que más de una vez estuvo al borde de decir bueno hasta acá llegamos veamos otra institución que tendrías que continuar y por distintas le costaba quedarse en el aula salía permanentemente molestaba a los compañeros revoleaba cosas todas las cosas de un chico inquieto por demás de 14, 15, 16 años esta escuela tenía un proyecto educativo que viajaban los chicos cada año y este chico en el viaje era el mejor salía mejor acampante mejor compañero y el director este me decía en los viajes había viajes que iban a museos o sea se iban a museos no eran viajes simplemente de deportes o de convivencia o recreacionales también eran viajes formativos ayudaba a sus compañeros a preparar los bolsos subía bajaba se despertaba primero se acostaba al final dice si la escuela fue en un colectivo que sale un día bueno el lunes salimos de acá y vamos a girar durante estos tres pueblitos de alrededor de nuestro lugar y volvemos el viernes este pibe es candidato abanderado la escuela no es eso la escuela es un dispositivo de aulas y de pizarrones y de profesores y de horas y este pibe está siempre al borde de no poder seguir estando pero lo que bueno habrá cuestiones que revisar del chico pero claramente los dispositivos escolares tienen una propuesta esto es lo que denunciaba este ejemplo tiene una propuesta que a algunos les funciona más o menos bien pero hay otros que no que no les funcionan y no tienen que ver con con los recursos y las capacidades del chico o de la chica los que estamos acá los que trabajamos en escuelas secundarias podemos dar miles de ejemplos de chicos que que parecieran en esos términos que hablaba eh eh Julia eh abandonan desertan fracasan y en realidad uno se bueno qué es lo que hubiera fracasado si este chico no terminaba el colegio esta escuela pudo apoyarse en esos viajes para sostener la escolaridad de este chico si no hubieran existido esas experiencias hay que ver si él pudiera hubiera podido sostener su escolaridad en ese en ese tipo de propuestas eh quiero retomar no sé si se escucha bien llame algo que decía María Marta que esta idea de acoger ¿no? de acoger al otro eh porque es una digamos es una posición que nos eh invita a no pensar desde las etiquetas sino a pensarnos a nosotros mismos qué puedo hacer digamos qué movimiento puedo hacer yo para que ese otro eh irrumpa con todo lo que trae ¿no? que es eh al revés de lo que implicó el proyecto civilizatorio de de la escuela moderna de la escuela moderna ¿algún comentario señalamiento? yo mientras los escuchaba hablar me acordé eh de una escuela que después terminé amando profundamente eh una escuela una de las más pobres de Avellaneda y recuerdo perfectamente lo de la obligatoriedad eh porque llegó un momento que teníamos un montón de chicos una cosa muy difícil eh y de repente teníamos chicos absolutamente en silencio que iban ahí porque iban a cobrar un algo a cambio por ir a la escuela entonces en un momento yo me acerco al director ingenuo yo digo mira no sé era otra escuela no era esta hoy jamás diría algo así a estos chicos no sé hay que hacer algo porque si no esta escuela no puede estar quién era yo ¿no? para decir mira Silvana de alguna forma ellos tienen que quedarse en la escuela y si no te tenés que ir vos pero dice no de esta escuela del sistema y ahí entendí yo en esa escuela aprendí a ser profesora y yo me acuerdo yo iba divina con pantalón de vestir con botita hoy soy hoy soy el resultado de esa escuela y entendí que esa escuela había que ir con jeans y zapatillas y que había que encontrarle sentido no y yo re egoísta no a que ellos estén ahí porque yo estaba obligada la obligatoriedad también era para mí entonces desde donde me obligaba a permanecer no solo en esa escuela sino en el sistema porque yo quería enseñar y entonces me di cuenta que yo tenía que olvidarme de esa escuela de la cual yo había salido y donde el sentido era por ejemplo meterme en el mundo del trabajo o el universitario para encontrar algo que no sea frustración yo era feliz en la escuela pero en la escuela de la que había salido y hoy estaba o en ese momento estaba en una escuela que era absolutamente distinta o que se estaba formando de otra manera y entonces a partir de buscar los sentidos propios empecé a pensar en cuál era el sentido de los pibes que estuvieran ahí para algunos el sentido económico para otros era como bien dijo la compañera que pobre se le cortaba la comunicación era que por primera vez alguien de la familia tenga un título secundario para otros era escapar de la realidad familiar porque muchos cuidaban a sus hermanos y no querían ser mamás entonces eso me dio una flexibilidad que me hizo empezar a disfrutar de mi ser persona ahí entendí que mi ser profesional se tenía que apoyar en mi ser persona yo no podía ir solo con lo que había aprendido en los libros entonces empecé a preguntarme qué me gustaba a mí qué me motivaba a mí si yo estuviera en esa escuela qué tipo de escuela me gustaría caminar como alumna y los chicos empezaron a conectar con la materia yo doy matemática los que ya me conocen una materia muy difícil personas que estaban sobrepasados en edad algunos venían de lugares de internados estaban bajo la tutela de un juez no sabían lo que era un mimo un cuidado el estar atentos a que vengan ellos iban a la escuela cuando querían porque total con esto de no perderlos las faltas se hacían eternas y empezaron a ordenarse y empezaron a encontrar sus propias razones entonces cuando yo después los tenía en sexto año bueno o en tercero polimodal porque para esa época era un poco eso yo decía ¿se acuerdan cuando en noveno no sabían ni usar una calculadora? y hoy estamos resolviendo límites y podemos resolver logaritmos y podemos digo ¿se dan cuenta cuánto han crecido en eso? no importa después qué hagan con ese título yo no quería que la escuela fuera solo un puente yo quería que la escuela sea un lugar en donde ellos en cinco años cuatro años se llevaran algo para la vida entonces sí lo de la obligatoriedad también fue para los docentes y fue difícil sobre todo para los que eran bastante estructuraditos como yo ¿no? pues yo quería alumnos que me respondan que hagan ejercicio que los hagan bien que no me falten y no no encontré eso y me quedé doce años en la escuela me fui porque volví a la profesora titular pero si no me hubiera quedado le debo mucho a esa escuela una escuela que surge a partir de la obligatoriedad bueno eso es lo que me hicieron acordar esa época nada gracias Silvana por nada estaba pensando en lo que comentabas el gran temor el gran temor no el gran peligro no sé si es la palabra gran peligro pero si frente a lo que comentás es este que tiene la obligatoriedad es caer en propuestas de baja intensidad o facilistas este es el tema si no hay acompañamiento no hay respaldo bueno o te obliga a un cambio personal cualitativo y un salto personal y un compromiso personal muy grande o bueno está bien necesitas un 7 le voy a poner un 7 querés que te diga que está presente te pongo que estás presente y vamos generando una falsa ficción de o al revés encontramos los vericuetos para que ese chico que nos genera o esa chica que nos genera ciertas dificultades no no continúe pero por ejemplo ahora salió el tema lo señalaron como parte de la política el tema del aprendizaje basado en proyectos etc eso requiere algún tipo de acuerdos entre los docentes de elaboración entre el equipo docente que exige horas de trabajo y tendría que haber una política que acompañe ese aprendizaje basado en proyectos vinculados a reconocerse tiempo de trabajo para que esos docentes puedan formarse y acordar entre ese equipo eso en general el trabajo docente por alguna cuestión de política está basado el salario en relación a horas curso son pocas las instancias de horas institucionales aparecen cada tanto alguna situación particular o bien aparecen por un proyecto pero siempre nunca tienen la jerarquía de estabilidad de antigüedad y de lo que sea de las horas de dar clase frente a alumnos bueno eso también señala que bueno entonces lo más fácil para resolver el tema de aprendizaje en el proyecto es partirse algo a la mitad y que el profesor hace A el otro profesor hace B llegado el momento si tienen que poner siete pondrán siete o no y se vale para adelante ha sido una manera que se ha encontrado de resolver la obligatoriedad a fuerza de soportar y que no está buena en lo más mínimo el otro lado es un cambio personal cualitativo que hay que dar una tercera cuestión es tener algún tipo de respaldo en formación en salario que pueda acompañar y apuntalar ese cambio y no que no sea simplemente una respuesta facilista también hay un cambio significativo en el tema de inclusión en los últimos años en cuanto a las escuelas que antes eran escuelas diferenciales o escuelas de integración y cosas por el estilo y ahí hay un montón de formulación de una política súper interesante pero no termina de estar claro cómo vamos a acompañar esos proyectos con gente que tenga bajos recursos con gente que tiene recursos es fácil porque aparece la plata para el equipo profesional o para lo que sea el tema son los sectores más vulnerables que no tienen acceso a esos recursos y entonces los proyectos de integración de inclusión etcétera terminan siendo bueno que venga que esté le ponemos la nombra que hay que ponerle o logramos los acuerdos para que no venga pero no no hay una contrapropuesta educativa detrás de ese de esa de esa invitación hola sí qué tal agrego un comentario primero la verdad es que es súper interesante todo lo que están planteando y me queda en principio los escuchaba y sentía como una sensación de penumbra o de pesar porque digo bueno la verdad que el diagnóstico es malo o es malísimo si tenemos que esperar que las políticas educativas cambien y revisen nuestra formación se revisen nuestras condiciones de trabajo salariales hay mucho por cambiar y por hacer por un lado estaba como con la tristeza o el pesar de que es difícil lograr todos esos cambios que los que tenemos un recorrido por la escuela secundaria sabemos que hay cambios que hay que hacer pero me quedaba con el relato que comentaba digo la parte por ahí más linda si se quiere de esta charla me quedo con el relato de Silvana cuando ella contaba esto de la transformación y un poco llevándolo a lo que ustedes desarrollaban en la charla en su presentación esto de que somos nosotros los docentes los que presentando propuestas que le den valor a la voz del estudiante que presenten alternativas distintas que intentamos hacer cosas nuevas digo somos nosotros desde el aula los que provocamos los cambios somos nosotros desde el aula los que podemos exigir a las direcciones a las instituciones a los equipos supervisivos que nos den bolilla en alguna cuestión somos nosotros los que podemos socializar experiencias que promuevan cambios entonces me parece que acá es un poco desde abajo ir traccionando para que los de arriba en algún momento se den cuenta que realmente estamos porque estamos comprometidos éticamente con la profesión porque sabemos que no es ir y dar clases simplemente sino que hay en juego un montón de cosas que hacemos cuando vamos al aula somos responsables digo nuestra función social como docentes es trascendental porque colaboramos en la construcción de la persona misma en la construcción de su personalidad digo hay un montón de cosas que hacemos los docentes en el aula y está bueno que seamos conscientes de eso que divulguemos las propuestas que hacemos y que llevamos a cabo día a día en las aulas para socializar en principio para traccionar para compartir y para empujar a otros a que se puede cambiar a pesar de todo este contexto digo cambiar pequeñas cosas no es que piense también en la utopía los desafíos que tiene la escuela secundaria como ustedes dijeron son enormes enormes hay mucho por hacer pero para no sentirnos agobiados me parece que uno de los puntos centrales es partir de esto que contaba Silvana digo bueno yo tengo estos pibes esta es mi realidad que hago acá con toda la formación que tengo con lo que tengo que dejar de lado y que no me sirve que hago que construyo a partir de esa construcción socializo bueno nada un poco las reflexiones que me venían mientras los escuchaba gracias Miriam el pesimismo fue por mi parte mil disculpas no quiero culparte solo a vos digo nos pasa en general no por favor nos juntamos los docentes y miramos el el sistema y decimos uy un horror lo que está pasando creo que alguna de las colegas decía en la escuela pasan cosas no sé si era María Marta en la escuela siempre pasan cosas y eso es también lo que a uno le da mucho aliento bueno les agradecemos muchísimo la presencia esperemos seguir encontrándonos en espacios como este para seguir conversando les agradecemos los aportes les quiero agradecer la presentación a Julia a María Marta les quiero agradecer los comentarios que nos fueron virtiendo tanto en el chat como en durante la esta última parte de conversación a Silvana a Miriam bueno todo lo que fueron diciendo y si les parece nos quedamos en contacto para la próxima un saludo muy grande y hasta luego gracias muchas gracias gracias gracias